Bueno chicos, continuamos con Dishonored, vamos a buscar a Emily, que me he perdido un poco ahí en esas habitaciones, quería investigar un poco a ver si he encontrado algo bueno y bueno, he encontrado algo de pasta y alguna cosilla interesante. Vamos a ver donde cojones está Emily, vale, ha bajado, si no, vale, si, ha bajado. ¿Dónde estás Emily, tía? ¡Coño! ¡Hijas de perra! ¡Fuera! ¡Eh! ¡No te escapes! ¡Te escapes, te he dicho! ¡Me cago en la leche, ya se me escapó! ¡La tía! ¡Y tú también! A ver, Emily, ¿dónde estás? ¿Maja? ¿Has venido por aquí o...? Ahí va. Bueno, aquí por lo menos me he llevado algo bueno. A ver, ¿aquí no se puede subir o qué? No. Esto no sé qué coño será, pero tiene pinta de ser cosas raras. A ver qué nos encontramos aquí. Uy, espera un momentillo. ¡No! Vale. No te pongas nervioso, Nini. Un momentillo. Una botellilla vacía. Vale. Más que la quiero. Pues ha seguido bajando. Vale, está por aquí. Vale, ahí está. A ver, ¿qué me cuentas? Ábrela para que podamos irnos. Un momentillo. Esto está en el río. Habrás venido en una embarcación. Te esperaré junto a tu barca. Recuerdo el camino. No te preocupes por mí. Vale. Pues, vámonos al barrio de la destilería. Volvemos otra vez a la barquita. Y a continuar. Tengo que mirar, chicos, las runas esas. A ver si me puedo mejorar un poco la espada o me puedo comprar algo. Porque en el anterior capítulo a este, coño, ¿tú eres mala o buena? Vamos. Venid a cenar. Eso es, mis dulces pajaritos. Venid conmigo. No os haré daño. Vaya, vaya. Primero estás aquí, luego allí. Y ahora llevas a esa dulce niñita contigo por la piedad. Sí, maja. Ya ves. Ya ves. Lo que hay que hacer, ¿eh? No me empujes. Coño. Vale, a ver. Aquí no tengo nada. Voy a ver si tengo... Vale, sí. Tengo un poder disponible. A ver... ¿Qué puedo poner? Estas de tres runas... Vale, estas de dos. Yo necesito las de dos. Cojones. Pues sí que... Vale, estas de dos. Aumenta la altura y los altos, no sé qué. La posesión... No puedo. Solo puedo esta. Eh... Consumo de maná muy alto. No me interesa entonces. Consumo de maná ninguno. Este está... Bien. Sanguinario. Hace el copio de adrenalina por el sanguinario. Aumenta la altura de los altos y reduce el daño de las caídas. Pues hombre, no sé. No utilizo mucho... A ver, también puedo... En el nivel dos de la vista tenebrosa. Eh... Y el guiño... Ay mierda, necesito una más. Vale, pues de momento... Voy a adquirir esta. Y... El talismán... Que tenemos... Objeto inquietante. El enemigo tiene una pequeña probabilidad... De fallar al disparar con pistolas. Hostia, pues eso me viene de puta madre. Vale, a ver. Vale, ahí hay enemigos. Vale, yo tengo que llegar por allí. Y... Uy. Uy. Me han visto, me han visto. Eh... La ballesta. Vale, a dormirla. A dormir. Que tenéis mucho sueño. Cojones, ¿y cómo llego yo ahora para allí? Coño, tú. Momentillo, momentillo. Vamos a dejarlos que pasen. A ver. ¿A dónde vais? Uy. A ver. Bueno, no me digas que os vais a quedar aquí. Vale, uno se está moviendo. Vale. Y el otro... Uno te mueves. Me dejas pasar. Me quedan 74 metros. Vale. Coño, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Anda. Vale. Voy a utilizar el guiño. A ver si puedo... No llego, ¿no? No llego, tío. No. No llego. Cuidado. Tenemos a alguien merodeando. No llego. Yo creo que tengo que ir por allí. Tengo que... Salir corriendo hacia allí. Lo que pasa es que me van a ver. No sé cómo lo haré. No sé. Venga, ahora. Me arriesgo. Me arriesgo. Me arriesgo. Vale. Estoy aquí en algún sitio. No sé dónde. Pero aquí estoy. Ahora me quedan 108 metros. Ahora tengo que salir de aquí. Sí, pues a ver cómo salgo yo de aquí. A ver. Ole. Ahí hay algo. Vale. Por aquí fijo que no salgo. Eso seguro. A ver subiendo por aquí. Ah, vale. Este es el tío. Vale, vale. Ya sé cómo salir de aquí. Vale. Puedo venir por aquí por la derecha. Y me voy directamente al barco. Atención, ciudadanos del árbol. Todo el que posee información pertinente. Uy. ¿Y esta people? ¿Son buenos, malos o...? Uy, yo me piro de aquí. Ah, estos son los zombies. Hostias, que me están comiendo los bichos. Hijos de puta, tío. Me piro de ahí, venga. Yo no quiero saber nada. Bueno, ya estoy aquí. Bueno, ok. ¿Me llevas? Ok. Sorbo, has resuelto algunos asuntos. Sube. No sé, ya estoy dentro. Vamos, llévame. Vale. Bueno. No lo he conseguido todo. Fíjate, había cuatro mil monedas. He conseguido dos runas, dos talismanes, santuarios ni uno. Hay que empezar a investigar un poquito más la zona. La verdad, porque seguro que eso me viene muy bien para... Para aumentar las armas o... O cositas así de estas. Vamos a empezar a investigar más. Así que te encargaste del asunto, ¿no, Corvo? Eso es. Y... ¿De qué asunto habláis? Asuntos de mayores, pequeña. Su señoría. Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Oí muchos asuntos de mayores en el Golden Cat. Oh. Debería concentrarme en dirigir esta barca. Bueno, pues ya estamos aquí. Dame la manita, anda. Lady Emily, soy Calista. Cuidaré de ti y seré tu tutora mientras estés aquí. Encantada. Igualmente. ¿Quieres ver tu cuerpo en la torre? ¿Puedo verlo? Sí, claro. Podrás ver Haumpitz. Vas a tener ocasión de verlo todo. Bien. Creo que me gustará esto. Me voy con Calista, Corvo. Luego nos vemos. Muy bien. Como usted quiera. No dejas de impresionarme. Armado con tu acero has cambiado esta ciudad para siempre. Y ahora sin los gemelos, nuestro Lord Pendleton obtendrá sus votos en el Parlamento. En una noche has logrado más que muchos hombres en toda una vida. Hablaremos pronto. Pero ahora, atiende a Lord Pendleton, Corvo. Muy bien. Tengo que atender al Lord Pendleton. Que está para allí, a tomar por el culo. Bueno, yo primero voy a visitar al viejo loco este que hay aquí. Je, ahí estás colega, ¿qué tal? ¿Cómo andas? A ver, ¿qué es esto? Hay que leer mucho. ¿Y esto? ¿Petición de pierro? Denegada. Bueno. Pues vale. Luego aquí... No, no era aquí. ¿Dónde era? Bueno, te lo hacía él, creo. A ver, tú, loco. ¿Me vendes algo o qué? Pídeme el equipo que desees. Ahí está. Así me gusta. Echar un vistazo a las herramientas que tienes. A ver... A ver... Que a volar, eche. Pero ahora me quedas sin pasta, tú. Tengo 195 monedas solo. Bueno, voy a ver al Pendleton este. ¿Dónde estabas? Para ir a tomar por culo, ¿no? En fin, ¿cómo cojones llego yo ahí? A ver, espera, 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 espera. Ah, vale. Ahí estás. Pendleton. Espera, un momentillo, un momentillo, un momentillo, chicos. Un momentillo. Ahí abajo hay una. Es que la estaba escuchando. Ah, no, pero es que está... Está abajo. No sé... No sé si podré llegar allí, eh. A ver... Por aquí no parece que se pueda... Por aquí no parece que se pueda llegar aquí. A ver, voy a utilizar el guiño para volver ahí. A lo mejor por aquí, si me meto aquí donde el señorito Pendleton este... Cojones, tú y ahora cómo subo yo ahí. Ah, vale, que el pavo está aquí. Y por aquí se puede hacer algo... No, ¿verdad? Bueno, está por ahí abajo. Cago en la leche, pero no sé cómo se llega. Corvo, la conspiración de los leales al trono te da las gracias. Yo no sé si puedo. Mis hermanos. Nunca creímos que mataras a la emperatriz. Tenía mucho más sentido que fuera cosa del jefe real de espionaje, el actual Lord Regente, ayudado por sus aliados primordiales. Invertimos mucho dinero y corrimos un gran riesgo para sacarte de esa prisión. Pero lo hicimos porque eres el único que puede marcar la diferencia. Ah, y Havlock te está buscando. Bueno, muy bien. Pues... Pues nada, aquí lo tenemos. A ver si puedo romper esto. Mierda, puta. ¿Lo has hecho tú? Sí, sí, sí. No, no te preocupes, tranquilo. Todo está bien. No te preocupes. Bueno, chicos, pues... Espero que os haya gustado este capítulo. Entonces seguiremos... Bueno, esperar un momento. Bueno, en el 12 nos reuniremos con Havlock y Martin en el bar. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. A ver si consigo unas cuantas monedas porque me quedan muy pocas. Ya sabéis, like y favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima.